Se realizó la Asamblea Local de Cultura en las instalaciones de la Casa de la Cultura de Ciudad Bolívar, donde se habló del fortalecimiento de procesos culturales en la localidad. La Casa de la Cultura de Arborizadora Alta fue el punto de encuentro para la Asamblea Local de Cultura, que como todos los años, busca fortalecer los espacios culturales de Ciudad Bolívar. Nosotros le llamamos el Tuti Fruti, que es de todos los sectores. A nivel distrital también lo llamamos de esa misma forma. Es donde vamos a conocer el Plan de Desarrollo Local, el POAI, de lo que hay para inversión de cultura y qué propuestas tenemos para ese plan. Nosotros estamos, inclusive ahorita estamos haciendo lo que es fortalecimiento de casas de la cultura con Mariluz Morales, ella la encargada ahorita, y se está intentando que todas las casas que hay a nivel local, que no son muy conocidas, solamente están como pinturas, digámoslo así, en un estado, en un sitio que no lo reconocen. Ellos los invitamos a que ellos participen, a que se vinculen también a la Casa Matriz, que es esta principal de Arborizadora Baja, para que se puedan desarrollar diferentes actividades culturales, para que toda la comunidad sepa que la cultura es una forma, una parte y una parte de nuestras vidas. Adultos mayores, grupos LGTBI, músicos, artistas plásticos, grupos en condición de discapacidad, comunidad afro y personas interesadas en el desarrollo cultural de la localidad, disfrutaron de muestras artísticas y crearon estrategias para el crecimiento de la localidad. Vamos a desarrollar por mesas, eso se está trabajando por mesas, y las mesas son LGTBI, adultos mayores, artesanos, mujeres, música, literatura, artes plásticas, todos los sectores lo que se llama, ahí también miramos a ver si podemos llenar las sillas vacías que tenemos, que hay muchas inasistencias de consejeros que no volvieron, entonces la idea de esta asamblea es proponer que los diferentes sectores se lancen a formar parte del consejo para poder realizar un trabajo muy bien ejecutado, para que tengan conocimiento de lo que se está presentando, lo que hay en el plan de desarrollo a nivel cultural, qué beneficios hay, qué cosas tenemos a nivel cultura, y para qué es esta casa de la cultura. Haga parte usted también del crecimiento cultural y artístico de nuestra localidad, y sea miembro activo de este grupo de personas que ven más allá de las barreras de la violencia.